Bueno, y es tu gatita desde My Cosmetic Surgery, donde todas estas hermosas están esperando tu llamada al 305-264-9636. Ya te llegó el dinero del Lincoln Tax, ven y aprovecha los grandes especiales que tiene para ti My Cosmetic Surgery, 305-264-9636. Compras el Tommy Tuck y la Lipo te la regalan. Implante de senos a $2,700 dólares y $800 el Botelift. Óyeme, médicos certificados en My Cosmetic Surgery. Así que ¿cómo es, chica? ¡Cántame! ¿Y cómo es? ¡Cántalo para que se te pegue! 305-264-9636. 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636.